La Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela, CUTB, y el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, dirigimos un caluroso saludo a toda la clase obrera del planeta, de América Latina y de Venezuela, cuando se están cumpliendo 75 años de nuestra Federación Sindical Mundial, en momentos de grandes desafíos para la clase obrera y para el movimiento sindical clasista, con una profunda crisis del capitalismo mundial en medio de esta pandemia terrible que agobia a la humanidad. Es un momento en donde la clase obrera tiene que levantar sus banderas de lucha en defensa de los derechos laborales y avanzando hacia la toma del poder para desmontar el poder de los monopoles, el poder de la burguesía y iniciar el camino a la construcción de una sociedad sin explotación, sin opresión. En ese sentido, nuestro movimiento sindical clasista venezolano reitera su compromiso de conquistar mayores niveles de independencia y autonomía de clase en el movimiento sindical, en las organizaciones de los trabajadores y trabajadoras para poder cumplir el papel que tenemos que asumir en el presente momento histórico. La unidad de la clase trabajadora es vital para avanzar en nuestras luchas, pero una unidad con un programa de lucha, con principios clasistas, nos permita ir avanzando, ir logrando conquistas, victorias, derrotando a los enemigos de la clase obrera, a los patrones y a los estados burgueses. Unidos, venceremos. Viva la Federación Sindical Mundial, viva el sindicalismo clasista internacional.